Las venas varicosas pueden aparecer a cualquier edad. Son más comunes a partir de los 40 años y en mujeres, pero los hombres también pueden padecerlas. Las venas varicosas pueden aparecer a cualquier edad, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, suelen ser más comunes a partir de los 40 años. ¿Sabes cómo se tratan y por qué es importante hacerlo de forma precoz? En todo caso, a continuación te contaremos todo lo que necesitas saber, incluyendo los tratamientos para las venas varicosas más habituales. Antes de revelarte los detalles del tratamiento, es importante que pienses un momento si sabes qué son las venas varicosas. Los vasos sanguíneos que se presentan de forma irregular y se dilatan cuando se debilitan las paredes se les llama venas varicosas. Son racimos de venas con tonos verdes, azules y morados. Algunas están rodeadas de capilares muy finos y rojos, y se las conoce comúnmente como arañas vasculares. Tanto las venas varicosas como las arañas vasculares pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, son más frecuentes en las piernas y la zona de la pelvis. Por eso mismo es que las solemos asociar con un problema estético. Quedan en evidencia cuando nos podemos una prenda corta, sea un pantalón, una falta o un vestido. Venas varicosas, más que un problema estético si no se tratan adecuadamente. Más allá de ser un problema estético, son un problema de salud que requiere atención. Dependiendo de qué tan grave sea el caso, una persona con venas varicosas puede llegar a experimentar diversos síntomas, tales como úlceras, cansancio, inflamación, tono marrón en la piel, calambres en las piernas, dolor detrás de la rodilla, comezón alrededor de la vena, venas azules, moradas y verdes muy marcadas. Posibles causas de las venas varicosas Se originan cuando las venas sanas se inflaman y provocan que la sangre se acumule en la zona. La sangre utiliza la vena para transportarse hacia el corazón. Los factores que pueden influir en su aparición son varios, y no es extraño detectar varios juntos en un mismo paciente. Algunos de estos factores son los siguientes Embarazo Obesidad Herencia genética Cambios hormonales Usar regularmente ropa demasiado ajustada Permanecer en una misma postura por periodos largos Diagnóstico Si presentas algunos de los síntomas anteriores lo mejor es acudir a un especialista Este realizará un examen físico Probablemente te indique una ecografía, así ayudará a verificar el estado de la sangre y la manera en la que fluye La ecografía o ultrasonido permite analizar tanto las venas superficiales como las profundas No todas las venas varicosas requieren un tratamiento médico Esto dependerá de si son o no un problema para que desarrolles tus actividades cotidianas Debes preocuparte cuando Aparecen úlceras Los pies y tobillos inflaman Te cuesta estar de pie, caminar o hacer otras actividades Cabe resaltar que el tema de las úlceras es delicado Es posible que se desarrollen úlceras venosas por estasis Es decir, cuando las venas se agrandan y no drenan de forma habitual A consecuencia de este flujo sanguíneo deficiente sostenido en el tiempo Se producirán cambios en la estructura normal de la piel que la predispondrán a sufrir alteraciones Las úlceras son el estadio final de estos cambios De la misma forma, es posible la aparición de flebitis, inflamación de la vena y trombosis, coágulos en las venas Tratamientos para las venas varicosas Uno de los tratamientos para las venas varicosas más comunes y que no requiere de ningún procedimiento quirúrgico es la escleroterapia Cuando la sangre se acumula en una vena, la vena deja de funcionar La escleroterapia consiste en la inyección en la vena enferma de soluciones que provocan una reacción inflamatoria controlada Eso anula su flujo y conduce a su posterior reabsorción Es decir, que el propio organismo se encargará de eliminarla Pero, ¿qué pasa entonces con la sangre? La tarea de transportarla al corazón recae sobre los vasos sanguíneos vecinos que sí están sanos De esta forma, la circulación vuelve a su ritmo normal El proceso de curación con escleroterapia requiere de múltiples sesiones Se necesitan de media tres inyecciones para eliminar cada vena ¿Cómo funciona? El número de venas que se tratan en una sesión dependerá del criterio del médico Quien tomará como referencia las dosis recomendadas para el agente esclerosante que esté aplicando Posteriormente se requiere un descanso de cuatro a seis semanas para que se curen También, se recomienda el uso de calcetines con soporte Durante este lapso, se puede tratar el resto de las venas Pero nunca la misma vena en dos sesiones continuas ¿Qué se siente? Al principio, el tratamiento resulta incómodo Algunos pacientes tienen la sensación de pequeños pinchazos similares a los de una aguja Otros presentan efectos secundarios como los siguientes Dolor Comezón Hematomas Enrojecimiento Inflamación leve Se recomienda realizar alguna actividad física moderada para acelerar el proceso de recuperación La buena noticia es que las venas tratadas desaparecen en seis meses y difícilmente vuelven a aparecer Ahora bien, es importante señalar que la escleroterapia no va a impedir la aparición de nuevas varices Solo elimina las que ya están dañadas ¿Hay más opciones? Además de la escleroterapia, hay otros tratamientos para las venas varicosas Aplicación de luz pulsada intensa Generalmente se requieren entre uno y seis tratamientos Terapia láser con cabezales transdérmicos, indicada para los pequeños vasos sanguíneos del rostro y las piernas Ligación Se trata de un procedimiento quirúrgico en el que las venas son extraídas o atadas por medio de una incisión en la piel Ablación endovenosa Uso de un aparato de radiofrecuencia o láser conectado por un catéter a la válvula de la vena para sellarla En algunos casos será necesaria la aplicación de varias de estas técnicas para obtener resultados satisfactorios Medidas de prevención Hace ejercicio regularmente Mantén siempre una buena higiene postural Utiliza medias de compresión o calcetines con soporte elástico Mantén una dieta saludable, para que puedas mantener un peso saludable y evitar cuestiones como la retención de líquidos, que puede conducir a molestias en las piernas Si sufres de mala circulación o tienes antecedentes, pon en alto las piernas durante unos 15 minutos antes de irte a dormir Si pasas mucho tiempo de pie o en una misma postura, trata de ponerte alarmas cada 30-45 minutos para que recuerdes estirarte y cambiar de posición En caso de tener molestias cada vez más intensas, pide cita con un flebólogo Por supuesto, no está de más que evites fumar, beber alcohol y mantener hábitos de vida perjudiciales que pongan en riesgo tu sistema circulatorio y el resto de tu organismo Recuerda que eres la suma de todo lo que haces y cómo lo haces a día a día De allí la importancia de adoptar y mantener un estilo de vida saludable Recuerda que era en distancing alsoilia Así que para tener un estaf magic inter Tú Gracias por ver el video